33 mil estudiantes en toda la provincia de Pastaza, con 230 instituciones educativas, 169 educativas interculturales bilingües que tenemos a nivel de la provincia, y la mayoría de instituciones son interculturales bilingües, en donde igual estamos trabajando en coordinación hoy con el nuevo secretario intercultural que ya se posesionó y con la coordinación zonal y el Ministerio de Educación para llevar todo el proceso en conjunto. ¿Cuántos maestros tienen que ingresar a las comunidades del interior? Y lo tienen que hacerlo por vía aérea. Así es, tenemos alrededor casi de 80 maestros que se encuentran en el interior. Los maestros del interior se encuentran en estos momentos aquí en la provincia por razones de capacitación, de arreglar papeles, de arreglar inscripciones de matrícula, porque ellos entran al interior y están saliendo después de un mes, dos meses, cuando el sistema ya no les permite ingresar. Entonces estamos aprovechando hoy que tenemos la oportunidad de que ellos estén para que procedan a hacer todo el proceso de inscripción de los estudiantes. El 27 de agosto se abre nuevamente el sistema para mirar, perdón, para mirar qué ofertas nos da el sistema para las inscripciones de los estudiantes que quedaron sin inscripciones o sin cupos en las instituciones educativas. ¿Cómo está el tema de los docentes en cuanto a su traslado? Antes el Ministerio de Educación cubría los ingresos, tres ingresos y tres salidas de los maestros por vía aérea. ¿Ahora se mantiene? Bueno, hoy hemos analizado, me he sentado a analizar, de los maestros que se encuentran alrededor de 20, 15, 18, 13 años en el interior, que no han podido salir durante todos estos años. Hoy hemos decidido, o la política del Distrito Educativo es que todos los maestros que tienen estos años de experiencia ya en el interior, salgan. Y tenemos hoy maestros que están ingresando, son maestros nuevos, idóneos, elegibles. ¿Me refería al transporte? ¿Al transporte? ¿Qué antes sería el Ministerio de la Movilización Nacional? No tenemos, se nos acabó, se nos terminó el convenio a nivel nacional y las entradas de los maestros son voluntarios. ¿Por cuenta propia? Así es. ¿No financia el Ministerio de Educación? No, no financia. ¿La infraestructura educativa en el interior? Estamos nuevamente con el proceso de mantenimiento. Hace algunas fechas habíamos informado que teníamos un valor de 700 mil dólares para hacer mantenimiento en las unidades educativas. Por razones de economía a nivel nacional, se había suspendido este proceso, pero hoy ya tenemos el dinero ya en la cuenta del ingeniero que ganó el proceso de contratación. Por los 700 mil dólares. Estamos ya en el proceso de volver a trabajar en las unidades educativas, primero aquí en la parte urbana, que estaremos culminando septiembre, octubre, el mantenimiento de todas las unidades educativas. Luego tenemos el mantenimiento en las comunidades del interior. ¿Se han firmado ya los contratos en cuanto al transporte escolar, que justamente entiendo allá hay un nuevo reglamento emitido por el Ministerio de Educación? Bueno, de transporte escolar todavía estamos en el proceso porque eso se nos termina en el mes de octubre. Estamos ya realizando el nuevo proceso para no tener ese desfase que tuvimos el año anterior. Entonces ya vamos a subir el proceso para que realicen el concurso de todos los participantes que deseen estar en el proceso. ¿Ya cubiertas todas las plazas de docentes que se necesitan en toda la provincia? Así es. Inclusive en el interior hemos cubierto todas las unidades educativas con las necesidades de los maestros, los informes. Hay algunos cambios de algunos maestros porque las comunidades han pedido. Algunos maestros que son bachilleres no están conformes a las comunidades. Eso hemos hecho un alcance y está cubierto ya las necesidades de las instituciones educativas. ¿Y las autoridades de los establecimientos educativos, los cambios que se habían manifestado realizarse? Sí, el día de hoy teníamos planificado una reunión con coordinación zonal para analizar todos estos cambios, pero lamentablemente por razones ajenas a las autoridades competentes a este tema no lo vamos a hacer. Lo vamos a realizar la próxima semana, pero el día de mañana ya voy a mandar la terna de algunos colegios que es urgente el cambio de rectores por pedidos de padres de familia, que no podemos estar en un conflicto por razones institucionales de autoridades. Tenemos que buscar una alternativa para que toda la institución al comienzo de año estén conformes y estén tranquilos con las autoridades. ¿Estaban encargados en esos establecimientos educativos? Sí, tenemos apenas dos rectores que tienen concurso ganado y tienen nombramiento definitivo. Todos los rectores de las otras instituciones son encargos. ¿De cuántos establecimientos se prevé enviar y a la terna? El día de mañana más tardar vamos a enviar de dos instituciones educativas que son urgentes, la unidad educativa Vacas Galindo y la unidad educativa 12 de mayo. ¿La reapertura de unidades educativas o escuelas en el interior? ¿Las son docentes? Sí, estamos reaperturando como cinco unidades educativas donde en verdad se necesita reabrir, porque tenemos unidades educativas que están a 20, 30 metros de la otra unidad educativa, entonces ahí no es procedente realizar la reapertura. Pero hay unidades que están a 3, 4, 5, 6 kilómetros de la otra unidad, entonces ahí sí lo vamos a hacer. Ya estamos con los docentes ya destinados, por ejemplo, en Teresa Mama, que estaba cerrada la unidad educativa de Molino más abajo. Se va a reabrir y vamos a empezar ya el 3 de septiembre las clases. Esta semana vamos a reabrir en Pueblo Unido por la vía Santa Clara, que también estuvo cerrada, lo vamos a reabrir, y otras unidades educativas que están en el interior. ¿La vía Puerto Santana también hay escuelas que están cerradas? Sí, pero no es una necesidad así del 100%, porque estamos cerca a otras unidades educativas. ¿Las son unidocentes? Son unidocentes, pluridocentes que estaban funcionando. Directora, ¿para cuándo está previsto concluir las evaluaciones psicológicas? El día de hoy, el día de ayer se realizó o se cumplió el cronograma que muchos maestros no pudieron cumplir en la fecha establecida por razones de salud, por razones de que estuvieron en otro país, etcétera, etcétera. El día de ayer ya se culminó. Hemos culminado el día de ayer para ya terminar todo este tipo de evaluación. Hoy día tenemos los supletorios de los bachilleres que no dieron las pruebas de quiero ser bachiller. Entonces, ya estamos culminando todo el proceso para que el 3 de septiembre ya estemos listos con todo. Gracias.